¡Panes! ¡Llévele sus panes! ¡Llévele sus panes! ¡Llévele sus panes! ¡Llévele sus panes! ¡Llévele sus franciscos! ¿Por qué los franciscos? Los pancho, los pancho ¿Cuánto el pan o qué? A diez, diez parecillos el pan Achis achis, pero si aquí dice cinco No, ¿pa' qué preguntas papu? ¡Papu, pan! ¡Panecillos cinco! ¿Cuánto, cuánto el pan? Eh, cinco No, pues dame uno, dame uno ¿Uno? Por favor, el que quieras No lo puedes coger Tienes que ir a... voy a abrir la caja y devolarlo ¿Por qué? ¿Se le meten los moscos? ¡No se le meten los moscos, papu! ¡No se le meten los moscos! ¡Ese es mero, ese es mero! ¿Ese es mero? ¿Ese es mero? Este, nada más que este... ¿Y si están buenos o no? Déjame lo pruebo ¿Si están buenos? No, está bien No, pues ese es mero, me llevo Hombre, está bien duro ese pan Está bien duro Yo los hice Son pan de folk dog Hombre, está bien duro ese pan, papu ¡Mmm! 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 ¡Está duro! ¿Pero de serlo está duro? Sí, pues lo que te dije que estaba duro ¿Y luego cómo le hago o qué? ¿Te puedo dar una recomendación o qué? Sí ¿Sabes cómo hacer? Que un pan, este... Que un pan hable ¿Que un pan hable? O sea, yo puedo hacer que un pan hable, papu ¿Y eso cómo o qué? Eh, nomás mira Cuando estés así en tu casa Sí Que tengas un pan En un vasito Si vamos así con agua Y mete el pan adentro ¿Y eso qué? ¿A poco ya empezar a hablar? ¿A platicar o qué? Cuando lo saques el pan ya está blando ¿Si lo entendiste, papu? Ya está blando ¿Era un chiste o qué? Sí, no lo entendiste Te da cuenta que el pan está duro ahorita O sea, llévalo a tu casa Lo metes en agua Y lo metes adentro Lo sacas y ya está blando Ah, ya está No, pues ahí te va Quédate con el cambio Sobre 5 pesos y uno más de cambio ¿Qué más quieres? Dame una de 50 Nos vemos, papu